Del 5 al 7 de octubre se llevará a cabo el cuarto congreso interamericano de prevención cardiovascular enfocado en educar para prevenir. Asimismo, de forma simultánea, el 42 congreso de cardiología nacional, el 21 congreso de cirugía cardiovascular y el 22 congreso de cardiología pediátrica. Actualmente se está desarrollando en el congreso todas las pláticas en relación a actividad física, cesación de tabaco, prevención de obesidad, control adecuado de las comorbilidades como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia que es una causa muy frecuente. Pero lo más interesante de todo esto es cómo aprender a hacer eso. No es tan fácil determinar las causas inherentes al problema. Regularmente tenemos mucho potencial en prevenir desde la infancia, que es donde se desarrolla la mayor parte de estas cuestiones. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de deceso en el ser humano después del cáncer. La primera charla que acabo de compartir con el Dr. Bowe, que es una charla acerca de la muerte súbita, que generalmente es una muerte inesperada que en la gran mayoría de los casos es de origen cardíaco. Entonces, como este es un congreso de prevención, vamos a hablar de lo que es la muerte súbita, las causas más frecuentes y cómo tratar de prevenirlas. Estas dos patologías que vamos a hablar son realmente patologías que a veces son difíciles de identificar y que necesitan un tratamiento específico y ser identificadas trempanamente. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita en el congreso. Cada año se realizan estos congresos con el fin de mantener una educación continua al gremio de cardiólogos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Deario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.